emprendedores en el mundo digital 689. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, seamos profesionales, empresas y pues que tenemos una propuesta de valor y queremos llegar a nuestros clientes a través de la innovación. De hecho, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas empresas que aunan esfuerzos para sacar siempre temas de innovación en sus productos. De hecho, porque hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la inteligencia artificial aplicada a la atención al servicio al cliente, porque el invitado del día de hoy nos va a compartir uno de sus proyectos de robótica realmente muy, muy interesantes. Así que cordialmente invitados, quédense hasta el final de la entrevista que está sensacional. Y bueno, antes de entrar en materia, ya saben, siempre invitarles a que visiten katiaaman.com. Dentro de la agencia podemos desarrollar servicios digitales a su medida en base a las necesidades que ustedes necesiten. Así que pues nada, solo contáctenos dentro de katiaaman.com. Será un placer hacer este acercamiento para ver cómo podemos potenciar sus negocios en el mundo digital. Y ahora sí, pues no les canso más. Vamos con el invitado del día de hoy. Tengo el placer y la compañía de Isidro Fernández. Mi querido Isidro, mil gracias por estar aquí y bienvenido al video podcast. Muchas gracias a ti, Katia, por haberme invitado y encantado de compartir un ratito sobre experiencias y que podamos aprender todos de lo que hacemos y compartamos todo lo que se trate de lo que es innovación. Seguro que sí. Y nuevamente agradecerte por tu tiempo. Siempre estamos a full. Vamos a tratar de aprovechar al máximo estos 30 minutos que tenemos. Mi querido Isidro Fernández, él es, yo le conocí en LinkedIn, vi su proyecto de robótica y él, claro, ahora es CEO de Bumeria, ¿no es cierto? Que es una empresa que se dedica justamente a la inteligencia artificial y robótica al servicio de las personas. Pero mejor que en tus propias, en tus propias palabras, defínete quién es Isidro Fernández y a qué te dedica. Bueno, pues como tú bien has dicho, soy CEO de la agencia de robótica e inteligencia artificial Bumerania. Bueno, esto es una agencia que nace los últimos dos años. Yo siempre he dedicado al tema de la innovación. He sido pionero prácticamente a nivel nacional. Nuestra empresa está ubicada en España, aunque tenemos presencia en diez países, prácticamente pues tanto en Sudamérica, Europa, incluso Asia y el norte de África. Pues quiero decir, somos una agencia que nos hemos expandido bastante rápido. Y dedicándome a la innovación, yo en mi vida he tenido, digamos, como un equilibrio entre la parte tecnológica, porque soy ingeniero informático, y mi labor social. Es decir, estoy de forma activa, presido varias asociaciones, tanto de violencia de género, fibromialgia, el club de Lion Internacional, el club de Rotario, en fin. He tenido un bagaje a nivel social muy importante. Y eso, digamos, han sido como las dos vertientes que en los últimos años he compartido en mi vida. Es decir, la innovación, la tecnología, el emprendedurismo, las cosas nuevas y, por otro lado, la parte más social. Siempre he entendido de que, bueno, lo que la vida nos da, pues de alguna forma se lo tenemos que devolver a la vida. Y así surge un proyecto muy interesante que es la robótica al servicio de las personas. Hay una robótica que está dedicada más a la industria, son de estos brazos industriales que las máquinas producen coches, todo tipo de cosas, ¿no? Con esa robótica, con esa inteligencia artificial. Pero luego hay una parte que a mí me atraía más, era cómo poder hacer que la robótica pudiera ayudar a las personas, ¿no? En este sentido, hicimos un robot que lo que hace es, puede estar en un restaurante, puede estar en un hotel, en un aeropuerto dando información, pero hicimos un proyecto que se llama Geras Robotis. Geras era el dios griego de la vejez y le llamamos así el proyecto porque era un proyecto para que estos robots pudieran ayudar a las personas mayores y las personas dependientes que no pudieran, digamos, valerse por sí mismas. Entonces, ¿qué hace este robot? Pues lo ponemos en las casas de estas personas mayores y cumple dos funciones. Una es la de cuidar su salud, porque a través de un reloj tipo como el que tengo aquí, le mide el ritmo cardíaco, la tensión arterial, la calidad del sueño, es decir, una serie de parámetros, incluso con una báscula inteligente, mide su peso, su masa muscular y es capaz de orientarle de qué cosas tiene que hacer para prevenir posibles enfermedades. Bien, pues dicho eso, la parte de salud. Luego hay otra parte que es la parte de entretenimiento. Uno de los problemas que ahora mismo, por ejemplo, Europa está sufriendo y va a sufrir más en los próximos años, bueno, Europa y prácticamente toda la parte del mundo, es que la población está envejeciendo. Cada vez hay más personas mayores, pero esas personas mayores suelen estar solas. Entonces surge una enfermedad que es la soledad. Entonces, el robot lo que hace es, aparte de cuidar su salud, es hacer que no estén solos. Es decir, hay personas mayores que solo hablan cuatro veces al mes con alguien. Sí, entonces, claro, sí que es verdad que a veces ponen un sistema para avisar a emergencia en caso de que al abuelito le pase algo, pero nosotros queríamos llegar a algo más y decir, ¿por qué no a esas personas que están solas tienen al lado algo o alguien? O quieren conversar. Sí, quieren conversar y reactivarlo. Entonces, hemos hecho una comunidad de animadores socioculturales, es como una programación diaria. Entonces, imagínate, Katia, que tú eres muy joven, pero imagínate que tienes 80 años y tienes el robot en casa, y por la mañana te dice, Katia, qué guapa estás, anímate. A las 10 vamos a empezar a hacer un curso de cocina de cómo hacer magdalenas con chocolate. ¿Lo quieres hacer? Sí, vale. A las 11 te hago una clase de yoga. A las 12 te digo que si quieres visitar el Museo del Louvre, a las 11 o a la 1 hacemos unos ejercicios aeróbicos y entonces lo que intento es reactivarte y estar todo el día en marcha. Entonces, claro, el robot hace esas funciones, aparte de que puedan hablar con sus amigos, con sus familiares, incluso con el médico. El médico puede, con la situación que vivimos de pandemia con el COVID, conectarse a través de los ojos del robot y ver lo que le pasa a esa persona. Y el robot todo se mueve por la voz. Entonces, como ves, Katia, pues es un proyecto muy bonito, muy apasionante, porque lo que hacemos es que la robótica, como dice nuestro lema, está al servicio de las personas. Maravilla este eslogan, ¿no? Y con esto quiero un poco abrir para entender un poco casa adentro, ¿no? Es interesante desde tu perfil, cómo es tan integral, has manejado diferentes frentes, desde la parte tecnológica, que muchas personas son muy expertos y solo se quedan en la parte tecnológica, pero tú tienes un abanico de 360 grados y eso ha sido, digamos, que el resultado de ver la parte social y cómo unir la parte tecnológica, ¿no? ¿Cómo se van creando, de manera rápida, obviamente por el tema del tiempo, contarnos estos proyectos? Yo había visto dentro de tu, de la página web en LinkedIn que ustedes tienen, un robot que también da atención específicamente a clientes en la zona, en el sector automovilístico, donde la persona puede entrar, ¿no es cierto? Y revisar todo el contenido e incluso, me parece interesante, y es parte de esta socialización, que es justamente el servicio a los demás que tú comentas, incluso el robot, el momento que ya da el servicio, puede comenzar a jugar con los niños mientras los padres comienzan a ver, pues, ¿no? Y por ellos puede pasar el tiempo mientras están ocupados, pero hay alguien que está cuidando a los niños. ¿Cómo normalmente salen estos proyectos? ¿Cómo puedes conectar, obviamente, la necesidad que existe y esa estructura por detrás que organiza todo el tema de robótica, inteligencia artificial para adaptar esas necesidades? ¿Cómo lo haces? ¿Y qué tiempo te lleva? Katia, esto, aparte de nuestro departamento de creativo, está compuesto por ingenieros de robótica y, bueno, y gente de comunicación, es el día a día. Es una cosa tan innovadora que a veces lo vamos reinventando día a día. Es decir, que yo voy a un concesionario de coches a comprar un automóvil y voy con mi hijo, que es hiperactivo. Bueno, cuando he llegado al concesionario resulta que la persona está atendiendo ya a alguien y yo estoy ahí esperando 10 minutos, 15 minutos y mi hijo está sin parar de moverse, pues, finalmente cojo y me voy. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no hay algo o alguien aquí que me pueda atender mientras que las personas? A ver, la robótica es muy importante, no viene a sustituir a las personas. Es decir, la robótica viene a complementar a las personas, a ayudarnos a las personas. Eso quiere decir que si yo veo una necesidad en el mercado, claro, esto, como es tan nuevo, a nadie se le ocurre que un robot, cuando tú entras a un concesionario, te va a decir, buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué coche quiere ver? Yo le digo el modelo, me muestra un vídeo, yo estoy viendo el vídeo, ahora quiero ver este vídeo. Le puedo preguntar por un modelo que él me puede decir, no, está obsoleto, si quieres te puedo enseñar el vídeo, pero está obsoleto, ya no se vende. Puedo ver la ficha técnica, mientras tanto que el vendedor no me puede atender. Evidentemente, estoy mejorando lo que es la experiencia del usuario de cuando voy a un sitio, ¿no? Pero es que cuando ya el vendedor viene a atenderme, luego resulta que mi niño me está diciendo, papá, vámonos a casa, vámonos a casa, y entonces digo, no, espera, ahora el robot te va a poner un juego, mientras que yo veo el coche. Entonces, esas son cosas muy innovadoras que surgen en el día a día, y vamos adaptando la robótica a esas necesidades. Por ejemplo, también tenemos un proyecto para centros comerciales. Imagínate tú que entras a un centro comercial y entras, y es un centro muy grande, y no sabes dónde están las zapatillas para jugar al tenis. El robot te puede decir, hola, Katia, ¿qué estás buscando? Y tú dices, unas zapatillas para jugar al tenis, él te acompaña por el pasillo porque hemos geolocalizado los productos y atiende al cliente. Pero es que cuando va por el camino o compra las zapatillas, te va a decir, oye, ya que te compro unas zapatillas de tenis, ¿por qué no te compras también una raqueta de tenis que lo tenemos en oferta? Te está haciendo una venta cruzada, y luego te deja pagar por su pantalla que tienen con tu móvil. Entonces, evidentemente que lo puede hacer una persona, pero resulta que en esos centros comerciales, cuando hay muchas personas, pues no pueden atender bien a los clientes. Lo que se trata es de ese complemento, como decía, de que la robótica hace o ayuda, complementa a lo que las personas no pueden hacer. El campo es muy grande. Lo tenemos, por ejemplo, para hacer el check-in en un hotel, en la entrada de un hotel, o en un aeropuerto que va deambulando, dando información sobre los vuelos y qué temperatura va a hacer en el sitio donde va. Bueno, lo último que hemos inventado es un robot psicólogo, junto a una universidad española, donde el robot, cuando un niño tiene un problema escolar, que no se lo quiere contar ni al padre ni a los profesores, en una habitación, robot y niño, el robot hace un test de cosas con vídeos, con imágenes, que va a hacer una intervención rápida de saber qué es lo que le ocurre al niño. Si le hacen bullying o si le hacen acoso escolar. Entonces, lo bueno que tiene este proyecto es que no tiene techo. Es decir, la robótica puede ser aplicada a servicio, como digo, de las personas en cualquiera de los aspectos. Y justamente a eso te iba a preguntar, yo veo que los proyectos son multifacéticos en diferentes áreas, sea salud, psicología, educación, comercial, automovilístico, en fin, o sea, todas las áreas en las cuales se pueda mejorar esa experiencia de usuario y optimizar, digamos, porque tú lo has dicho bien, no reemplaza al ser humano, pero sí viene para apoyar ciertos procesos. Ahora, ¿qué sectores, o digamos, en tu experiencia, ¿qué sectores tienen más? A ver, porque sí o sí hay muchas, en general el ser humano, tiene resistencia al cambio y hay algunas empresas que de pronto quieren innovar, pero si su gente es más antigua o dicen, no, me voy a quedar sin trabajo, ¿has tenido este tipo de problemas de rechazo de pronto en implementar ya una, algo porque sienten las personas que se les va a quitar su puesto de trabajo? Sí, evidentemente lo hemos sufrido, pero bueno, también éramos conscientes que ante cualquier cambio cultural o tecnológico, siempre, si miramos a la historia, siempre ha ocurrido eso de que cuando salió el primer automóvil, la gente reaccionó de que eso iba a quitar mucho puesto de trabajo y muchas cosas. Y así, bueno, la historia se ha repetido. Hay gente que reacía a esto, pero lo que no se puede parar es la innovación, la tecnología, las cosas nuevas, las cosas que puedan ayudar, porque si hay algo que te pueda ayudar a ti, pues no podemos decir que, no se trata de quitar, es decir, una persona nunca va a ser reemplazada por un robot, esa idea de que salen las películas tipo Robocock, que el robot hace de todo y que finalmente gana al ser humano y nos domina, eso es ciencia ficción. La robótica y la inteligencia artificial están dominadas por las personas, una agencia como nosotros, y hace aquellas cosas que vemos que el ser humano o la persona no llega. Ten en cuenta, yo puedo tener un robot con una persona mayor 24 horas al día vigilando su tensión. Sería imposible que una familia pudiera pagar a tres personas para que tuvieran las 24 horas conectadas. Entonces, eso no quiere decir que haya alguien por el día que lo cuide o lo que sea. Entonces, eso es un poco el concepto. Pero sí que vemos en algunos sectores, por ejemplo, si hemos presentado un proyecto para que sea recepcionista en un hotel, para ayudar cuando tú entras a un hotel y solo hay una persona en la recepción y hay cinco personas atendiendo, el robot puede hacerte la entrada al hotel. Bueno, pues han llegado correos diciendo, eso es una barbaridad porque nos vamos a quedar sin trabajo. No se trata de eso. Es decir, se trata de que el robot va a ser un complemento para mejorar al usuario y a la atención al cliente. Porque al final, el cliente, todo lo que queremos es que cuando vamos a un sitio pues nos atiendan bien, sea una persona, sea un robot. Y si el robot lo que puede hacer es ayudarte a eso, pues perfecto. Es decir, no tiene por qué haber ese miedo para decir, bueno, es que nos van a quitar el puesto de trabajo. Pero ya te digo que esto es algo que siempre ha sucedido en cualquier revolución. Y así deberíamos verlo, ¿no? Como algo complementario y como un avance de la humanidad es para mejorar nuestro estilo de vida. Ahora, me surge una pregunta y mucha gente pensará. Bueno, esta tecnología es solo alcanzable para las grandes empresas, corporaciones que pueden invertir muchísimo dinero. ¿Cómo veamos este mito si es que efectivamente es así? O como tú bien decías, de pronto una familia que tiene un anciano que quiere cuidarle, pues puede acceder a esto. Cuéntanos un poquito la barrera de acceso para el tema de... Uno de nuestros objetivos principales es democratizar la inteligencia artificial y la robótica. Es decir, que esté al alcance de cualquiera. Para que te hagas una idea a nivel de casa, de personas mayores o personas dependientes que tienen problemas de movilidad. Es decir, tener un robot en casa, lo que nosotros buscamos son más que ver el problema, vemos la solución. Es decir, el robot para que te hagas una idea puede valer 5.000 dólares. Evidentemente, una persona mayor no va a gastar 5.000 dólares, pero llegamos a acuerdos con las instituciones públicas como diciendo esto es un bien social, no queremos que lo paguen ustedes, solo queremos que lo financien. Entonces, si esa persona mayor paga 50 dólares al mes porque le cuiden la salud, porque 24 horas está entretenido, porque puede hablar con el robot, porque puede hablar con otro amigo a través del robot. Cuando hemos puesto eso en la casa de una persona mayor que está sola y no lo hemos querido llevar, no ha habido forma. Es decir, para ello ha sido una herramienta importantísima. Porque era de estar todos los días en un sillón sentado, sin hablar con nadie y sin saber qué hacer, solo viendo la tele, a que algo le propone cosas, le divierte, habla con amigos, le propone, hace muchas cosas. Eso para una persona que es mayor combate lo que es el problema de la soledad y es un problema que nos azota prácticamente a todo el mundo porque cada vez la esperanza de vida avanza más, pero evidentemente por nuestra forma de vivir tan rápida y tal, enseguida los padres, bueno, los dejamos como apartados, pero si podemos darle algo que realmente los entretenga, pero puede ser en cualquier sitio. Es decir, nosotros vemos en tiendas donde alguien entra, es muy importante, por ejemplo, saber cuál es la opinión que tiene un cliente de nuestro comercio. Si yo tengo un comercio que vendo, no sé, perfumes o lo que sea, si al salir el robot me dice, dime qué te ha parecido tu experiencia de compra y le doy cuatro opciones, si me dice que es mala, que no le ha gustado la atención, le puedo decir, escanea un código aquí QR que te hacemos una promoción de un 20% para la próxima vez. Es decir, ese contacto con la persona, el robot funciona muy bien como atención al cliente. Entonces ya no es solo que pueda ayudar a alguien que necesite compañía, sino en cualquier área de cualquier comercio puede hacer esa atención y sobre todo filtrar si la experiencia ha sido interesante o no. Y si no, darle una posibilidad para que lo pueda mejorar. Aplicando, en este caso, estrategias de atención del cliente para mejorar la venta. Muy interesante, mi querido Isidro. ¿Qué expectativas tienen de crecimiento? Bueno, tú estás ahí en España, nosotros estamos acá en Ecuador. ¿Qué expectativas tienen de crecimiento en diferentes países? Ya nos has comentado que tienes presencia internacional, pero, por ejemplo, ¿se puede esperar que en algún momento ustedes tengan presencia acá en el Ecuador? Sí, seguro. Y además con toda ayuda, que seguro que nos vas a ayudar, seguro que lo conseguiremos. Bueno, sí, ya estamos teniendo contacto con una universidad que está en Manta, en Ecuador, y seguramente podamos hacer algunos primeros pinitos con el tema de robótica por el tema de seguridad. Porque el robot también tiene reconocimiento facial y puede reconocer a personas no gratas en sitios públicos. Y, bueno, la verdad que en estos momentos estamos intentando entrar en el país y, bueno, ya tenemos muy avanzado estas relaciones con esta universidad. Pero, bueno, a nivel estratégico, nuestro siguiente paso será Estados Unidos, porque ya te digo, estamos en África, estamos en Asia, Europa prácticamente, estamos en Milán, en Madrid, en Portugal, en Reino Unido, en Sudamérica prácticamente. Pero Estados Unidos es nuestro próximo reto y la Universidad de Geología en Atlanta nos ha elegido el proyecto como para estudiar cómo hacer una penetración en Estados Unidos con nuestra empresa. Y ese será el próximo reto y nos encantaría también que en el mismo momento pudiéramos entrar en Ecuador. Y venga, bueno, felicitamos y aplaudimos este tipo de emprendimientos que están justamente, me encantó esta parte, la democratización de la robótica para el fin común, ¿no? Y no solo en una área específica, sino en diferentes sectores, empresariales, salud, familia, en fin. Muchísimas gracias, mi querido Isidro, por comentarnos de este proyecto. Te auguramos todos los éxitos. Y seguramente mucha gente querrá saber dónde ver en primera mano cómo funciona la robótica. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, sitio web, redes sociales. Bueno, pues nosotros tenemos una página web que es bumerania.com y ahí están todas nuestras redes sociales, con nuestros vídeos, con las cosas que hacemos, con los convenios internacionales, es decir, en fin, pues todo lo que hacemos. Estaremos encantados a través también de nuestro correo electrónico, de cualquier duda, consulta de cualquier emprendedor o centro tecnológico de Ecuador, que estamos abiertos a colaboración. Pues nosotros somos una empresa muy abierta porque la tecnología debe fluir, la innovación debe fluir y nosotros estamos intentando siempre buscar esas alianzas con gente que piense igual que nosotros para que esto, como tú decías, podamos democratizar la inteligencia artificial, la robótica y que llegue a manos de todas las personas. Claro que sí, con eso nos quedamos, con fluir en armar alianzas estratégicas para beneficio, ganar, ganar, esto es lo que necesitamos hacer, ¿no? Así que, pues bueno, mil gracias, mi querido Isidro, por estar aquí, por aportarnos tanto valor y comentarnos estos retos y cómo la robótica apoya a diferentes sectores, tanto empresariales, pymes, sociales, en fin. Y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iBooks, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Ya saben, gracias por estar ahí, va al otro lado, porque sin ustedes esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con un segmento del videoblog dentro de Katia, así que les espero. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Chao, chao. Gracias, mi querido Isidro. Gracias, mi querido Isidro. Gracias, mi querido Isidro. Gracias por ver el video.